Alguien ha dicho, escondete Y hoy chicos, entre los que dejáis vuestro like y me pongáis vuestro nombre en el juego Podréis participar en el próximo, escondete, vamos ahí Y que no se te olvide poner por los comentarios Jumpy, cuenta conmigo Y que pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en el caso de hoy estamos de nuevo en Roblox chicos Y hoy vamos a seguir jugando estos épicos mapas chicos de este juego tan apasionante Que ya sabéis que los han recreado Y vamos a ver que mapa nos toca, tenemos la balan, tenemos honey drop, tenemos el block dash Nos ha toco over and under, que es un mapa de la final Y vamos a ver en que zona se posiciona el mapa Vale, vamos a ver, parkour 360, pam Perfecto, ahí vamos al mapa Perfecto chicos, ya estamos aquí Vale, hago pro tips Y hoy vamos a intentar hacer los mejores escondites del mapa Y uno de ellos se encuentra, a ver si me da tiempo a llegar A ver si me da tiempo a llegar, vale Vale Vale, creo que puedo llegar al primero Llegó el primero, llegó el primero, llegó el primero Y uno de ellos, ahhh, no me ha dado tiempo a enseñaroslo Pero ahora detrás de la meta Al igual que lo hacemos en el juego original Mientras nos sale el siguiente mapa Voy a intentar hacerme todo el parkour completamente a la primera Atentos, eh, atentos Pum, 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 pum Oh, oh, what the fuck Tío, me ha empujado ese ratón Vale, no pasa nada, vamos por el siguiente mapa Por favor, que nos toque Honey drop, honey drop, honey drop Otra vez oberan under Nooo, ¿por qué a mí? Buah, qué rata, qué rata, qué ratita loco Vale, aún así, vamos a jugarlo Y esta vez lo vuelvo a ganar Pero Voy primero de nuevo Ah, no, 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 hay uno que va más loco Hay uno que va más loco Nah, yo ya he frenado Uy, me acaban de presionar Me acaban de empujar, me acaban de empujar sin querer Me acaban de empujar Me toque el hiper mega salto Me toque el hiper mega salto Llego el primero de nuevo Llego el primero de nuevo Soy el mejor del servidor Soy el mejor del servidor Aurelia, sí que sí, empezamos con el escondite Me voy a tener que esconder por el mapa Y os enseñaré los mejores lugares para esconderos Humble Stumble Ok, este está bastante bien Y vamos a enseñar un escondite en este mapa Recuerda, hermanos, que un escondite no te va a servir para ganar la partida Sí, pero sí te va a servir para sorprender a tus compañeros Vamos, 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 vamos Vale, chicos Uno de los escondites es este de aquí, atentos, eh Saltas aquí Y te quedas justamente aquí Este muchos lo conoceréis Porque es en la parte inferior del mapa Y te puedes quedar aquí ¿De qué sirve? De nada De que si cae a alguien le puedes meter aquí una pelea de patadas Podéis hacer una guerra de emoticonos O lo que sea Como estoy haciendo yo Pero tampoco sirve, obviamente, para ganar la partida Luego, si continuamos por aquí Podemos ir a la siguiente fase Que vendría siendo aquí, atentos, eh, chicos Atentos, eh Vale, perfecto Y te podrías colocar No, no me ha dado tiempo Detrás de la barrera Y tumbarte ahí Para que nadie te vea Y cuando alguien venga le haces ¡Bum! Y le metes un susto No, amigo, ¿qué te ha pasado? Fíjate Está de lado ¡Ey, loco! ¿Te encuentras bien? ¡Ah, se ha morido! Porfa, 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 porfa ¡Honey drop, honey drop! Vale, el del hielo, chicos En este voy a enseñaros un escondite Que creo que va a ser De los mejores del día de hoy Atentos, eh Este escondite es práctico Creo que ya os lo he mostrado En algún vídeo anterior Pero, por si aún no lo conocías Es que hay que venir por aquí rápidamente Subimos por la valla Perfecto ¿Veis que están saliendo bolas De los cañones, verdad? Pues, ahora lo que vamos a hacer nosotros Es atajar por aquí Atajar por aquí Atajar por aquí Atajar por aquí con este salto Y ya creo que los cañones No tiran bolas Por lo tanto, podemos subir aquí Al pico de la montaña Y colocarnos por la parte Del otro lado de la montaña Y escondernos por lugares así Para ir viendo Cómo van pasando las personas Y cómo van chocando Aquí tenemos una vista Bastante buena Luego también nos podemos quedar Por este lado de aquí Y nadie te va a ver Porque fíjate Fíjate dónde estamos Luego, si quieres tener una vista Del cañón Podrás subir aquí arriba Fíjate Atento, atento Me subo al cañón Me subo encima al cañón Me subo encima al cañón Y estamos encima del cañón De Roblox No, 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 no Tremendo Esos dos sitios son Exquisitos Os prometo que me paso el parkour Antes de que nos embarejen El próximo mapa Me hago un mote Salto a la tercera Casi, casi, casi No, me cago en la leche, tío Me cago en la leche Jolidro Dámelo Bombardeo Vale Vamos a ver, chicos Si en el mapa de bombardeo Hay algún truco Que no nos conozcamos Esto acaba de empezar Quedan 108 ¿Qué acaba de pasar, chicos? Solo quedamos dos Uno se ha caído al agua Y el otro le ha empujado una bomba Vale, chicos Mi objetivo en este mapa Siempre ha sido llegar hasta ahí al fondo Pero como podéis ver Estoy dándole a la tecla de hacia adelante Y no podemos avanzar Porque hay una pequeña pared transparente Que nos lo impide Entonces Lo que vamos a intentar hacer Es saltar A lo diagonal Es decir ¿Por aquí se puede caer alguien? Sí, vale Vale Por aquí no podemos ir Como veis, chicos Por mucho que salte No puedo ir hacia adelante Simplemente me puedo caer por los costados Y quedamos él y yo Voy a ver si por el otro lado Podemos irnos A ver un momento Vale Aquí no explotan ni siquiera los bloques, eh A ver si por este lado podemos irnos Tampoco, chicos Fijaos No puedo ir hacia adelante No puedo Me cago en todo Me muero, me muero, me muero Uf Casi muero Casi muero Entonces Lo que me gustaría a mí saber, chicos Es si Si yo salto desde aquí Puedo llegar hasta la isla, ¿vale? Vamos a comprobarlo Tres Dos Uno No llegas Hay una pared invisible Quiero llorar Quiero llorar mientras muero Se ha tirado al otro también Vale Le hemos dado la victoria Obviamente Todos sabemos que si yo me llego a esforzar un poquito Y no hubiese hecho esa locura Hubiésemos ganado Los reyes del parkour Los reyes colombiosos Colombiosos Por ahora hemos visto un par de escondites Y en algún mapa Que es imposible esconderse ¿Vale? Va, va, va No, me cago en la leche Honeydrop ¡Ay! What the fuck Laser Honeydrop Se ha petado ¿Qué dices? Vale, chicos Se viene el mejor escondite de todos Atentos Honeydrop Escondite Increíble Detrás Y dentro Del bloque De la palmera Vamos a decirlo así Atentos Bueno, se pone rojo Pero fíjate en esto Fíjate en esto Ahí sí se me ve Porque este tronco es muy pequeño ¿No? Vale, 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 vale after Fíjate en esto Fíjate en esto Soy invisible Soy invisible Uy, casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Chabalote Vale, perfecto ¿Soy invisible? ¿Soy invisible? Vale, perfecto No, me caigo, me caigo, me caigo Voy al siguiente Voy al siguiente Voy al siguiente ¿Por quién está vivo? Dímelo, dímelo Vale, perfecto, nos vamos de aquí Menos mal, todavía no se me ha roto ningún bloque de estos Por hacer el tonto Pero puede que ocurra próximamente ¿Cuánto tiempo podré aguantar aquí? Hasta que muera él, ¿verdad? Porque es que si no me tiro aquí toda la tarde Voy a irme rápido, voy a irme rápido de aquí Pim, pam, pum, pim No, vale, me voy He ganado, tío, qué fácil Ha sido muy fácil Yo creo que se ha tirado, no tiene sentido ¿Qué os ha parecido? Eso en el juego también se puede hacer Aparte de que en Roblox se puede hacer Y a mí me gusta bastante Porque así la gente no sabe que estás ahí Al menos de que se fijan en el bloque que tienes justamente debajo Tenemos ya 2700 gemas Y el puño vale 4400 Próximamente lo conseguiremos Vamos a por otro escondite Jungle roll, vale Este escondite me tiene que salir a la primera Porque si no va a ser muy complicado Estamos, 1, 2, 3, vale, mira, ahí tenemos el mapa Vale, chicos, me tiene que salir a la primera Si no salgo el primero, estoy gafado Estoy gafado, estoy gafado, estoy gafado Si no salgo el primero y llego allí el primero Este escondite no va a funcionar Porque fijaos lo que tengo que hacer Tengo que ir el primero Por ahora todo va bien Todo va bajo lo esperado Ese va por el lado como si se pudiesen hacer Pro tips aquí Como si girasen los trancos Y ahora lo que tengo que hacer, chicos Es ir rápido, ir rápido, ir rápido, ir rápido No, me caigo Vale, va Voy por el lado Y me quedo aquí No, no me dejan ir por el lado No Era quedarse aquí Y esperarles Y darles un susto Y luego ya ganarles Era un troleo Un pequeño troleo No funcionó No importa que no se nos vaya el ánimo Seguimos Quiero hacerme el parkour hoy Por favor, antes de que me salga el siguiente mapa No, tío No, tío Ya no me da tiempo 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 Vale, si me da tiempo Si me da tiempo Si me da tiempo Vamos Me cago en la leche Me lo quitan Vamos allá por el mapa de las bombas Voy a intentar empujarlas ¿Qué pasa si empujo una bomba? ¿Qué es lo que ocurrirá? Si empujo una bomba ¡Pum! La mando al... La puedo empujar Vale, chicos Sé que no voy a morir Porque si quiero la empujo al agua Mira, mira, mira Este es un truco buenísimo Atentos, eh Va a explotar Se va para el agua Perfecto ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha empujado esa chica Hacia la bomba ¡Se la rata! ¡Se la rata! Lo admito Estoy muy triste Pero antes de irme Voy a hacer aquí El parkour Completito No habéis visto nada Vuelvo al parkour Vale, voy a esperar a que se quite Y se vuelva a poner, chicos Si no, esto puede ser una locura Si no, esto puede ser una locura Que se quite y se vuelva a poner Nada más que se ponga me lo paso Vamos Hago zigzag Me da igual todo Me da igual todo Me lo he jugado Mira Me tiro, me tiro Me da igual Me da igual No, cuidado Chaval Vaya pedazo de parkour Que me acabo de marcar Increíble Y pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Los escondites Espero que hayáis aprendido Aunque sea un poquito A pasaros alguno Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Mañana por el canal Ponedme por los comentarios De qué queréis que sea Si queréis que siga siendo Roblox ¿O de qué? Y nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Chau!